que tal chicos incision fps frenético sangriento macabro oscuro feo y ha salido hace un par de días me parece o no sé cuándo hace muy poquito lo tenéis ya en steam y brutal y demanda players eso yo corte clásico a los a los estilos dune exen quake de la época a mí me flipan tienen algo tío que madre mía que es que eso es un ojo tienen algo estos juegos que a mí particularmente me encantan magnum bullets vale el movimiento es súper frenético tu cuerpo es capaz de hacer un doble salto el ratón siempre es muy frenético en esta clase de juegos muchísimo joder jeringuilla vale uff lo que juego no bueno al menos se muere con dos impactos hay que hacerlo con mucho cuidado voy intentando los headshots todo el rato kick dead walls to break them down un segundo joder que arma es esta coño vale estoy muerto no parece tumbar que puertas tío magnum bullets vale a que puerta se refiere que puedo tirar bueno estoy muerto igualmente no pensé que me fuese a arrojar el arma el hijo de puta eso no lo esperaba eh ah que toca volver a empezar desde el principio vale con cuidadito vale que he ido muy sobrado he ido muy sobrado es muy grotesco el juego no como estos tonos rojos muy oscuro muy oscuro muy sangriento que tal ahora perfecto no ni un hit nada de locos que juego eh uuuu vale supongo que puedo vale pero se veía regular eh el tema de la pared esa rompible se veía regular eh vale que se me encantan estos juegos tío soy un viciado de esta mierda eso es explosivo eh una vida estos barriles explosivos normalmente están ahí para para la peña para utilizarlo estratégicamente muerto 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 bien que tal gente que tal juego se ve bien estoy grabando tengo audio chino que pasa que es eso coño vale que asco de bichos son horrendos coño esto que es vida supongo me encanta jugar en difícil es como más si disfruta un juego eh con miedo a morir loco loco por favor ha muerto estrategia 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 le esperas en un rinconcito papa no tengo munición de la pistola tío ah que gira que cojones vale munición por favor ¿puedo subir ahí arriba? no ¿sabes que me recuerda un poco? a half life tío a black mesa un poquito eh estos no se van a despertar ¿no? dime que no porque estoy muerto eh ¿qué es esto? tío es que todos los enemigos tienen que disparar pregunto es obligatorio es obligatorio que todos los enemigos disparen loco gracias vida oye que tal un puntito de guardado en alguna parte bueno ¿eserio? igual hay un secreto por allí pero no tengo ni puta idea esto parece una cárcel esto parece una jaula de boss a ver munición de magnum nada ¿no? machine gun pero no tengo ninguna machine igual la machine gun la consigues en algún punto secreto que no he encontrado porque soy porque soy fucking terrible imposible dodgear tantas cosas loco a ver munición de magnum thank you los cadáveres ahí anda coño que por romper cada sueltan cosas a lo de dead cells ¿no? esto era el principio eso es el principio del juego ¿eh? del nivel que asco coño que te den hijo pobres desgraciados vale esto huele a a mierda huele puedo subir y vale puedo bajar también ¿verdad? para una mierda de munición de copeta igual no hay daño por caída extra life uuuh ah quad shotgun ¿qué es eso? es esta ¿no? la normal loco ¿queréis fallar un ataque coño? por piedad falla de algo vale encuentro tremendamente gratificante romper los cadáveres me gusta me satisface puerta secreta en algún lado a saber ¿qué es esto? machine machine mag vale ¿qué me pega? ¿qué me pega? es que me me pegan de una forma tan bueno por la dificultad me he puesto una dificultad bastante jodida es que a mí me gusta es que a mí me gusta jugar en difícil o sea no sé encuentro aburrido jugar en fácil no puedo pasar por ahí de verdad jugar los juegos en fácil me parece tan pathetic un segundo secret ¿no? bueno secret calmaos hijo de perra asoma asoma te estoy viendo igual hay algo por aquí en una de esas ventanas me caí soy imbécil me gusta lo de tener vida ¿sabes? me cago en la puta que asco ¿hay un señor ahí? el puente está bajando ah mira el otro lado ah pues era por aquí era por ahí había que tirarse ¿no? uff voy a salto por ahí ese o ese vale me tiro gente ¿qué ha pasado? vuestros muertos en bicicleta hay más tumores ¿no? ¿qué pasa? ah ah que explotan los proyectiles estos vale pues nada mitad de vida afuera ¿no? ¿qué me dispara coño? ah sigue vivo pues nada mitad de vida afuera tú que bien ¿no? mitad de la vida down no bien, una bala me he quedado una bala colega bueno, yo creo que lo estoy haciendo bien a pesar de todo, ¿no? ¿verdad? ¿verdad? imbéciles ¿qué es eso del fondo? el final del nivel tiene pinta el botón del final de los niveles de Doom, ¿sabes? ¿qué he hecho? nos recreamos, lo disfrutamos puta hole in the sky había cinco secretos mira, todos los enemigos muertos un solo secreto 14 minutos 51 segundos full clásico esto es un FPS clásico de los 90, hermano o sea, qué locura ah, he perdido las vidas que tenía me está vacilando yolo estos bichos son muy duros, eh las cabezas esas ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿que me dispara? ¡yolo! claro, es que lo he puesto también en una dificultad no puedes ir yolo, eh en esta dificultad ni de coña eh, sección de nivel a ver boss fair armament a ver ¿puedo ir directamente al boss? a ver hole in the sky el primero este el segundo este el boss qué raro que puede ir porque puede ir directamente al boss what? ahí abajo, ¿no? qué coño me acaban de dar, tú un lanzacohetes una vida qué pesado, hostia a ver si hay boss si no hay boss me piro, eh ¿qué es eso? estupendo a ver las acohetes hostia puta estoy muerto, ¿no? he matado yo mismo he matado yo dios ¿qué he dicho? nada, bueno, está bien gente incision ¿qué os parece? ¿lo tenéis en Steam ya? está bastante guapo, eh está muy guapo espero que os haya gustado dejad tu like, coño que no cuesta nada y nos vemos en el siguiente chao chau ¡Gracias!